amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a revisar el tour de avengers infinity saga de marvel legends y bueno como pueden ver pues cambió otra vez la iluminación es la iluminación que usualmente utilizarán el canal y solamente deje pues este arbolito de navidad pero bueno ya pasan las fechas decembrinas pues ya lo quitaré y bueno vamos a retirar la figura para ver la caja que es algo ahora sí que importante resaltar que tenemos pues la caja de marvel legends como pueden ver me gusta mucho lo que hicieron con las cajas ya que es algo que no habíamos visto es una caja nueva específicamente para esta sub línea de figuras yo digo así porque es como que una colección aparte por así decirlo entonces yo lo digo que es como una sub línea de figuras y bueno aquí podemos ver que dice marvel legends studios de infinity saga thor aquí tenemos el logo de avengers aquí tenemos el logo de el nombre de thor este logo de hasbro es como de cuatro en adelante aquí tenemos las manos de intercambios de thor que los preferí dejar ahí porque no preocuparlas y ahorita a ver si las saco para la review pero bueno como pueden ver algo que me gusta mucho es el fondo que tiene atrás que tiene como varios logos de los personajes tenemos el escuelo de capitana américa tenemos el logo de capitana marvel tenemos luego de pantera negra el logo de avengers entre muchos otros en la parte de aquí de aquí arriba dice legend series y aquí tenemos el logo de la película a la que pertenece que dice avengers en game marvel studios por la parte de aquí arriba tenemos el nombre del personaje thor y avengers en game también ahora de este lado tenemos este póster de la infiniti saga tenemos a varios personajes tenemos a star lord tenemos a capitana américa tenemos a thor tenemos a falcon tenemos a groot entre muchos otros también y aquí podemos ver que dice de infiniti saga por la parte de atrás tenemos el póster de la película a la que pertenece tenemos aquí al póster pues básicamente que es el póster de avengers en game que se ve bastante bonito tenemos aquí marvel y en series aquí nuevamente el nombre de thor y aquí tenemos una descripción del personaje que dice lo siguiente armado con stone breaker y mulling el hijo de odin entren en campo de batalla para enfrentarse a thanos por última vez y de este lado tenemos la continuación del póster aquí tenemos como que una mitad y del otro lado tenemos como que la otra mitad y me gusta toda esta caja les repito es una caja muy bonita se ve bastante elegante y eso me agrada mucho me recuerda mucho la caja de capitán américa de john walker y bueno vamos a retirar la caja y vamos a pasar a nuestra figura como tal amigos aquí tenemos a esta increíble figura yo vi que la recomendaban bastante y la verdad es que no me decepcionó esta figura no le he podido revisar del todo bien entonces pues vamos a ir revisando poco a poquito dejen como de un poco la cámara para que la ponen por ser mejor y como pueden ver se ve increíble algo que de entrada les puedo decir que no me está gustando es que siento que tiene muy poco muy poca estabilidad siento que se cae con bastante facilidad por ejemplo ahí está y como pueden ver se va para atrás no sé amigos no sé no sé si la estoy pasando mal pero sí siento que tienen que tiene una muy frágil estabilidad como pueden ver si cae bastante fácil como que le gana el peso como que siento que sus piernas están muy delgaditas a comparado de lo de arriba y bueno ahí tenemos esta increíble figura este un poquito más para que el arbolito ahí está y bueno amigos te viene con buenos accesorios como ya lo dije te viene con estas dos manos intercambiables o con este par de manos intercambiables que son básicamente manos abiertas y aparte te viene con otros cuatro accesorios primero te viene con estos dos rayos que sirven bastante para posar nuestra figura como pueden ver son rayos en color traslúcido bastante bonitos te viene también con el mionir como podemos ver aquí lo tenemos amigos me gusta mucho esto aunque no me gusta ese detalle de rayos que le pusieron como que siento que afea un poco el esculpido o la o el como se llama el trabajo de pintura del de la pieza no sé amigos me hace como de figura básica el que tenga o de figura de figura básica que el que tenga esos rayos ahí pintados me hubiera preferido que tuviera como un desvanecido como el que se alcanza a ver ahí a diferencia de los rayos pero en general está muy bonito el mionir es diferente al que tiene con el capitán américa digno déjense los muestro aquí tengo el capitán américa digno pero te lo vamos a ver más a detalle como pueden ver es diferente el martillo es casi lo mismo pero si varía un poco sobre todo nos podemos dar cuenta por la parte de aquí de hecho amigos pensé que era diferente pero me estoy dando cuenta que es creo que el mismo no de hecho no o no lo sé amigos ya ya no lo sé creo que si es el mismo no amigos creo que si es el mismo pensé que era diferente había escuchado que era diferente pero viéndolo bien creo que si es el mismo solamente cambiaron el tono del plástico que le ha sido y aquí pues un color gris pero viéndolo bien creo que es el mismo la verdad no sé amigos si ustedes saben bien díganme aquí en los comentarios pero creo que es el mismo martillo bueno bueno aquí tenemos estos dos millones y el otro accesorio y último accesorio que te incluye es este que es el stone breaker que es decir una variante al que viene con las figuras de avengers infinity war como pueden ver está bastante bien y como pueden ver aquí no le pusieron ningún rayo me gusta más así a diferencia de los rayos que le pusieron en esta parte de aquí creo que se ve mucho mejor así como pueden ver aquí está el stone breaker y ya pasando la figura vamos a verla más a detalle amigos se ve muy bonita esta figura dejen que todos los accesorios poquito se ve bastante bastante bien sobre todo en el cabo de pintura me gustan mucho los tomos de pintura que tienen toda esta parte es en color mate y como pueden ver esos como circulitos están en no sé qué significan los circulos la verdad nunca me he puesto a investigar si ustedes saben aquí en los comentarios díganme por favor pero están en color en color negro brillante y como pueden ver hacen un gran contraste con lo que resta la figura también por ejemplo sus brazos están pintados como en un color más brilloso y también estas muñequeras están pintadas en un color negro aún más brillante por ejemplo aquí abajo tenemos todo este tallo en color mate se ve muy bonito la capa amigos es una capa de gomita es flexible obviamente no mucho pero si es bastante flexible como pueden ver está pintado en color negro en la parte de aquí adentro a diferencia de la contraparte de infiniti war tenemos este como como hombrera o esta parte para colgar su capa en color negra también que como pueden ver este negro es diferente a este este es como un gris muy oscuro por así decirlo porque no es negro 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 como pueden ver este es negro y es como un gris también tenemos detalles como en color cobre muy bonitos también como pueden ver amigos esta figura en pintura no se queda atrás es una muy buena pieza en este aspecto me gusta mucho todos los diferentes tonos que tiene en sí es casi una figura totalmente en color negro pero tiene diferentes tonos de negro por así decirlo tenemos un negro muy muy oscuro tenemos este como negro más clarito o como gris tenemos este negro brillante también aquí negro brillante también esos circulitos en color negro brillante y me gusta mucho también la combinación que hicieron de colores mate con colores brillantes a la vez ahora algo que me gusta mucho también de esta figura es el esculpido como pueden ver tiene un muy buen esculpido de cara se parece bastante al actor de Chris Hemsworth y amigos se ve increíble como pueden ver tiene incluso su cicatriz en la parte de aquí que obviamente la obtuvo en Thor Ragnarok tenemos su barba esta parte incluso está pintada es un talle bastante pequeño pero que cuidaron a la perfección tenemos esta como transita en su barba sus ojos están pintados en color como blanco pero tiene un ligero con un ligero contraste en color azul es impresión digital obviamente pero se ve bastante bastante bien como pueden ver ahí se alcanzan a ver todavía los puntitos de que es impresión digital pero les repito no sé si lo pueden apreciar todo bien pero tiene ese como reflejo o ese resplandor en color azul que se ve bastante bien su cabello como pueden ver está muy bien moldeado tenemos esta como coleta que se ve increíble tenemos todos esos detalles en color como cafecito este como wash en color café que se ve muy bien y amigos ahí tenemos a esta figura articulaciones vamos a ver la masa detalle de la cabeza no tiene casi articulaciones de como pueden ver le estorba el cabello en la parte de atrás y también le estorba la barba y el cabello por la parte de enfrente entonces cuesta un poco de trabajo yo la verdad no pienso forzar más esta figura pero como pueden ver pues hacia los lados creo que gira bastante bien no puede ni subir ni bajar su cabeza en las manos o en los brazos puede subir su brazo hasta ahí puede girar su antebrazo como pueden ver también tiene este doble punto de articulación tiene no tiene pines tan ocultos pero si está algo dura la articulación así que tengan algo de cuidado sus manos pues puede girar obviamente 360 grados y pueden moverla un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo yendo más hacia esta parte este todo esto que es el pecho puede girar toda esta parte 360 grados está un poco dura la articulación así que tengan cuidado pero no tiene articulación en la cintura creo que esa articulación si falla un poquito sobre todo para diferentes poses pero también entiendo que se perdería el efecto de la panza entonces por un lado está bien pero por otro lado creo que si nos va a hacer falta esa articulación en las piernas pues puede abrir sus piernas creo que las puede abrir de buena manera tiene articulación en la entrepierna que está bastante dura incluso truena al momento de girarla también tiene doble punto de articulación en la rodilla que igual está algo dura por ejemplo sobre todo la de arriba está bastante dura ahí está pero como pueden ver tampoco tiene pines es articulación oculta pero si está bastante dura no tiene articulación en la bota y tiene articulación en el pie lo podemos bajar de esta manera y lo podemos girar igual 360 grados creo que la articulación está un poco limitada por ejemplo les repito la articulación de la cintura si falta la articulación de la cabeza también la articulación sobre todo también de las botas pero no sé amigos también no es un personaje que en Avengers Endgame haya hecho muchas acrobaces ya que como pueden ver pues está bastante gordito pero en sí creo que está creo que en la articulación si falla un poco como pueden ver el esculpeo de la panza está bastante bien si se ve que está algo pasadito de peso y amigos como pueden ver se ve increíble esta figura vamos a colocarle sus accesorios tenemos aquí el Mjolnir digo el Mjolnir el Stonebreaker lo podemos colocar en su mano derecha o en su mano izquierda es exactamente lo mismo y aquí tenemos el Mjolnir que lo podemos colocar en su mano izquierda y ahora podemos colocar estos efectos de rayos los podemos colocar en diferentes partes del cuerpo ahora sí que aquí depende de ustedes como quieran posar a su figura pero yo por ejemplo lo puedo colocar así y podemos colocar el otro así lo podemos colocar de esta manera ahí está como si le estuvieran saliendo rayos a nuestra figura les repito amigos es una muy bonita figura estéticamente se ve bastante bastante bien creo que falla un poco en el apartado de articulaciones y un poco también en el apartado de estabilidad ahorita ya se quedó de parada pero siento que cualquier movimiento se puede caer entonces pues tengan cuidado en ese aspecto les repito el acabado de pintura es lo mejor de esta figura la impresión digital también el esculpido también lo único que falla es en la articulación es el único pero que le veo a esta figura en general una excelente figura y para ciertas comparativas pues aquí tenemos al Capitán América Digno dejen paro esta figura ahí está y bueno amigos disculpa por ese corte pero bueno aquí tenemos al Capitán América Digno que como pueden ver está bastante chaparrito comparado con Thor si hay una diferencia bastante notable pero también cabe recalcar que el Capitán América mide el actor Chris Evans mide creo que un 83 y Chris Hemsworth mide arriba de un 90 un 91 creo entonces también pues creo que hacen buena escala por así decirlo igual y a lo mejor si se pasa por poquito Thor o el Capitán América está bastante bajito pero creo que hacen buena escala nada más nos faltaría Iron Man que creo que también está más alto que el Capitán América para completar nuestra trinidad de los tres Vengadores principales estoy pensando en comprar el Tupac de que vienen con los dos Capitanes América el de Falcon y el de Steve Rogers obviamente ya pensé bien y no voy a vender este pero si estoy pensando en hacerlo amigos como pueden ver se ven increíbles las dos figuras les repito ya solamente nos falta nuestra figura de Iron Man y por ejemplo nosotros podemos ocupar el Mjolnir lo podemos quitar de Thor y se lo podemos poner al Capitán América sin ningún problema digo para que no se vea una diferencia entre el Mjolnir de Capitán América y el Mjolnir de Thor podemos colocarlo así y ahí tenemos a nuestras dos figuras bastante bien dejen quito a esta figura dejenle regreso su Mjolnir al buen Thor y les repito viene también el otro cambio de manos pero no lo veo tan necesario creo que se agradece que hayan puesto otro otro par de manos intercambiables pero la verdad no lo veo tan necesario igual a lo mejor para ciertas poses o fotografías creo que sirven bastante pero en general para posar nuestra figura con las dos armas esas manos nos quedan inservibles amigos yo les recomiendo bastante esta figura de verdad les repito el único detalle que le veo es la articulación que no tiene tan buena articulación pero en general es una muy buena pieza y obviamente creo que se están juntando a los tres vengadores principales esta figura no puede faltar en su colección y bueno amigos eso es todo por este video si te gustó el video dale like suscríbete comenta y nos vemos muy pronto en un próximo video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video